muy buenas familia bienvenidos a somia indier bienvenidos a la segunda parte del vídeo si habéis visto podéis pasar a ver en la primera parte que ha sido venir desde guadalupe hasta parís en avión luego hemos cogido un tren de parís hasta lille y ahora mismo hemos cogido ya las llaves en lille para ir hasta el pueblecito que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba curtrec es verdad que es que tiene un nombre muy raro bueno pues ahí que vamos y vosotros que vais a venir con nosotros bueno ya estamos en camino familia lo que más me está llamando la atención por ahora es evidentemente el clima está lloviendo hace 18 grados y hace dos días estábamos en 30 en guadalupe con la playa pero bueno todo tiene su salsa y todo tiene su sabor y bueno el fresco también está bien de vez en cuando acabamos de aparcar el coche familia y bueno aviso para navegantes aquí en bélgica te hacen pagar antes de dejar el coche bueno pagar lo que te hacen es registrar tu tarjeta de crédito porque sólo se puede pagar con tarjeta de crédito antes de dejar el coche en el garaje así luego a la salida pues como todo está informatizado y tal sólo miran tu placa te cobran y te vas justo hemos salido del ascensor y resulta que hay como un rastrillo un mercadillo o algo así y sigue lloviendo ya no mucho pero sigue lloviendo es un rastrillo de antigüedades o no sé por esos que llaman vaciar trasteros que se lleva mucho por por estas partes de europa parece que hemos tenido suerte que hoy el pueblo está de fiesta con mercadillo en toda la ciudad con conciertos por aquí y por allá aún no sabemos la razón porque cuando la veremos os diremos a ver por qué pasa todo esto nos hemos encontrado por casualidad una cafetería que hace cafés de así diferentes y tienen como café de orquídea y de pistacho y de cosas varias vamos a probar alguno a ver qué tal vale si de verdad es una experiencia del café como lo anuncian ellos escucha está buenísimo esto de arriba ese pistacho molido es como harina de pistacho que es café latte con pistacho café latte con pistacho que te mueres de bueno nunca lo había probado me super encanta lo que igual no sabéis es que en bélgica no se habla francés en todos los sitios hay sitios que se habla alemán y otros que se habla flamenco y aquí sólo hablan en flamenco o si te ven que no entiendes te hablan en inglés pero se niegan a hablarte en francés así que nos está un poco costando leer los carteles y demás así que sabemos que hay una fiesta de hecho también hemos visto un par de misas y tal pero aún no nos ha quedado de todo tan mente claro qué es lo que está pasando hoy porque hay tanta gente y tanta juega por dos bueno pues como si no me entero me da algo pues he ido a preguntar a información que leñas pasaba hoy porque era festivo aquí y resulta que es una festividad religiosa cristiana que se llama 20 costes o algo así que conmemora el final de la pascua creo y el nacimiento de la iglesia y la venida del espíritu santo un montón de cosas bueno san google me ha ilustrado porque no tenía ni idea yo de todo esto y la señora de la información sólo me ha dicho que era una festividad religiosa que es el lunes pero que la que la extendían hasta hoy pues porque es muy importante y por eso pues todas estas fiestas por todos lados y me ha dicho que es muy normal que la gente saque sus cosas las que les sobra en casa para hacer los rastrillos que hay por toda la ciudad oye y nosotros que hemos tenido suerte que nosotros veníamos al azar aquí que no sabíamos ni que encontrarnos y resulta que nos hemos encontrado fiesta buscando en internet nosotros sólo habíamos pensado que íbamos a ver que es lo que es lo más simbólico y emblemático de esta ciudad que ahora ya me acordaba y resulta que va y nos hemos encontrado una fiesta si es que estoy que no me lo puedo creer oye tú escucha mira que son cosas de miniatura en la torre esta que solo veníamos a ver la torre desde fuera resulta que hay un montón de exposiciones en todos lados vamos a entrar a mirar a ver qué es esta foto me super encanta te imaginas tener un carácter así de grande para pasearlo no 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 de verdad esta ciudad no deja de sorprenderme nos hemos metido a callejear y hemos llegado a los antiguos barrios obreros que tiene casas de apagas de 1622 hambre están restauradas y todo esto pero me encanta es que me encanta y con justo detrás la catedral más antigua de la ciudad que data de 1302 una cosa que me hace también mucha gracia es el barrio obrero tiene fuerza para entrar en el barrio al resto de la ciudad en este caso dos me portan por si acaso pues no nos podíamos ir de bérgica sin comer mas un sofre comidas del mundo en la fiesta y como no he encontrado la marroquina pues nos hemos enterado que aquí los posecitos de las comidas del mundo pues todo lo que van a recaudar lo van a destinar a un colegio en camerún bueno todo esa obras benéficas y tal bueno pues familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo me he llevado una gratisima sorpresa me ha encantado y lo estoy disfrutando así que ya sabéis si queréis venir aquí tenéis que venir el fin de semana del 6 que aquí mola hasta la próxima familia y ahora vamos a descansar en un hotel que hemos encontrado que estaba la verdad muy muy bien de precio a 80 euros la noche con el desayuno se llama hotel cortina y pinta muy bien os lo voy a enseñar también muy rapidito para que os hagáis una idea de la calidad de los hoteles en bélgica que no suelen decepcionar pero bueno la habitación parece amplia bien cómoda confortable por lo menos hay amplitud y es una habitación que comunica con otra habitación no debe ser el cuarto del baño hola pues es guante y superluminoso tenemos bañera bueno tres estrellas 80 euros con el desayuno no nos podemos quejar bien 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 y la paleta también es súper grande con un espejito y aquí un set tenemos agua siempre es apreciable si, si, si buen apetit familia si, 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 si Gracias.